Ha sido una oportunidad muy grande que nos hayan tenido en cuenta esta solicitud, porque hacía día la habíamos solicitado para el bien de la comunidad. Hay mucha gente, vea que tanta gente que se desplaza acá, hay muchos niños, muchos adultos mayores que necesitan estos servicios. Para nosotros fue una satisfacción que estuvieran acá presentes. Muchas gracias. Y va llegando la gente, está muy contenta la gente, está muy motivada. Se les habló mucho de qué se trataba. Entonces fue una oportunidad que el Señor nos dio para estar aquí hoy con ustedes.